¡Suscríbete al canal! Perdamos la plata y subamos el pelo El orden es como un clima Liso por afuera y blanco por dentro Tuviéramos que ser algo resuelto y defender Es tan limpio el peso Que tiene el uso que se carga con esto Si mirando por encima y debajo No encuentro el cambio Quedo mirando al frente El piso sin tiempo ni espacio Es horizontal Sin altura ni ancho Es horizontal Sin prisa ni grandes cambios No mido las direcciones Me quedo seco en su campo Principio de la línea Yo quedo pensando en el espacio Es horizontal Sin altura ni ancho Es horizontal Sin prisa ni grandes cambios Quisiéramos tener una persona Y representar Un espacio En su vida Se guardan los unos Se guardan los unos para unirlos a otros El campo es parte de todo Seco en su clima y negro en el fondo Si mirando por encima y debajo No encuentro el cambio Quedo mirando al frente El piso sin tiempo ni espacio Es horizontal Sin altura ni ancho Sin altura ni ancho Es horizontal Es horizontal Sin prisa ni grandes cambios No mido las direcciones Me quedo seco en su campo Principio de la línea Yo quedo pensando en el espacio Es horizontal Sin altura ni ancho Es horizontal Sin prisa ni grandes cambios media Ni me quedo de las orientaciones que Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.